Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a segundo video del día, así que un buen me gusta yo creo que es bastante merecido. Atentos ahí. Un grupo de aficionados rayados detuvieron a varios jugadores para exigirles que cambie la situación. Algunos se pararon, otros pasaron de largo. Está bien carnal, no quieres hablar, está con madre wey, pero habla en la cancha cabrón, dale chance wey, dale chance, dale chance, hay más gente, hay más gente wey. Este wey que se vaya en la verga, no quiere hablar ni con su gente, ni metiendo 200 goles la gente te va a querer cabrón. Así fue la conversación con Pizarro. ¿Qué hacemos nosotros wey? ¿Para sacar al mejor Pizarro? Te aplaudimos, te pedimos fotos, ya no carnal, ven a romperla, tienes una oportunidad carnal, es un muy buen club que te paga muy bien hermano, y que te está dando una oportunidad de romperla, hazlo carnal. Si le pica tu quiero, pues que nomás venga el paseo aquí. Maxi Mesa también. Eres tu amigo, tu compañero, y si a él lo afectan o lo lastiman, vos los, o sea, es una situación que... Los pega todos, ¿entendés? Ajá. Entonces a los compañeros también, en lo personal, es una situación complicada, por más que me aplaudan, porque, bueno, convivo todo el día con ellos, y sé que no le da igual. Si el América no gana contra los Pumas, se acabó para Solari, le habrían dicho en el nido, reportan fuentes a ESPN. Tigres, Bayern, Múnich, se repetiría en el volcán. También, el Bayern, tiene planeado una gira por América para la pretemporada de verano, y en los planes está un amistoso contra los Tigres aquí en México, dice ESPN. Chicharito bromeó con volver a Chivas. ¿Cuántos beats para creerse a las Chivas? ¡Uff! ¿Cuántos? Un millón. ¿Qué tengo muchos? Un millón. Eh, Eric. No, no, no es cierto, no es cierto. Eh, cinco millones. Ok, Eric, y bese. No, pero para mí, pero para mí, a mi canal. Por eso, por eso, van, 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 van con dicha. En la actividad del Mexican Power por Europa, el Chucky fuera para la última jornada de las eliminatorias mundialistas. Según la Gaceta de los Port, no estaría para los juegos contra Estados Unidos, Honduras y El Salvador, pues sería necesario un mes más de recuperación por la luxación de hombro. Veremos, ¿qué tanta falta le haría a México? Por cierto, Napoli no pudo con el Cagliari y con el empate a uno dejan ir la posibilidad de ser líderes, pues el Inter perdió y Milan empató. Lástima. Ya les decía antes, el Chucky sigue afuera por lesión. En España, por fin, gente, Orbelín entró de cambio al 63 para debutar así con el Celta. El partido lo ganaban 1 a 0, pero Levante logró empatar. Buenísimos minutos de Orbelín que parecía tenía toda la vida jugando ahí, sueltísimo y tomando buenas decisiones en lo que jugó. Al final del juego tuvo esta y la pudo dar al Celta la victoria, pero la reacción de Cárdenas fue mejor que la definición. Araujo fue titular y salió de cambio al 63 por el mismo Orbelín. El Celta es noveno. El Celta es noveno.